Es muy negro compadre La gente a ver que sí se ve ¡Ajá! No hay mucha gente ¿No hay mucha gente? ¡Ajá! 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 ¡Ajjá! ¡Ajá! Muchas veces en la casa de mi papi, se ve bien bonita ¿Cómo puedes hacer sentir más calor? Al probar el casillo en la zona, en la calle, en Águila Esa noche me agradezco A su nuevo más vuelo A su nuevo más vuelo de mi papi Al probar el casillo en esta guerra En launde de mi papi Esa noche me agradezco Al probar el casillo, en la calle, os estos dejados ¡Vamos, vamos, vamos! Eso es el que me genera más de la vida Pero yo seguí creciendo en el Desde cuatro o dos veces ¡Ajá! ¡Mochille, muchachos! ¡Uno, muchachos! ¡Va la mitad y secretaria! ¡Aquí Torres! ¡Aquí Torres! ¡Muchachos! ¡Aquí Torres ha hecho! ¡Va la mitad de Chitz, Con la gente de Sonia y Casino, con la noche. Con la compañera Gabriela, con la compañera Gabriela. Ahora, después de eso, nos vamos a tener un fin con la gente del Guadalaya. Hoy, en ese momento, vamos a la gente que hay. Nos están acompañando a beber del chat y la gente ya está conectada a través de un programa que se va a hacer ese culto. Para ver, 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 para ver. El señor Gabriela. Hoy, pero, que, si nos extrañamos amigos, nos cubremos, que querían quitar a la situación. Aquí andamos, aquí andamos en todos los lugares. La gente de la Andalucía. Esta es la que está, mi compadre, que anda en Chile, en la marcha. ¿Cómo creen? Dice, ¿dónde estás? Nosotros estamos en Houston, Texas. Estamos aquí, mi querido Héctor Mandujano. Nada más, nada menos que, pues, Navarro Moelos. Tierra bendita de Dios. Tierra... Bueno, pues, hoy, hoy está... Bueno, aquí tenemos un poquito, un poquito de Lidia, un poquito de... Pero, eh... Bueno, eh... Estamos tratando de esto. Salga, eh... Por supuesto. Hoy, hoy, en este gran programa, como que sí. Para... El buen amigo, Héctor Mandujano. Hoy, hoy, en este programa, eh... Que nos están haciendo el fomento de acompañarnos. Muy interesante... Dice esta noche. Estamos... Vamos, ah... Los chicos, pues... Cuatro más música, pausamente, queridos. Están presentes. Que estamos tratando de conversar con los temas. Que nos solicitan. Para dos y cada dos años. Vamos, al hacer este tema de esas. Aromántica, ántica A la pasada, ¿qué dice? ¡Espera, espera! Acá viene a salsa, me ha llevado bastante tiempo que no trabajábamos esto en tierra Y esa noche es un tema de música y de salsa romántica para la gente enamorada La gente que ahora nos está escuchándonos en la comunidad en su hogar Ese tema llena como nombre Yo, yo, yo te amo, muchas gracias No salve, no salve, no salve Escucha la pretenda desde García Como dice La verdadera brava, perfectos, increíbles Felicidades ¡Ala! Para las personas, Que ya lo he cometido en Escuritas ¡Gracias! 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 Yo soy Mr. Cosa, amigos Buenas noches y sé... Los señores amores de Norella, los chiamanes, compadre Probando que no hubiera escuchado Se me ha ido a la oportunidad se me ha ido a la oportunidad con las pantallas Así es mi querido Mr. Cosa estos primeros cambios de la estación mis amigos de la todavia estación y mis amigos de la todavia estación de la todavia estación de ser el gran ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿Qué te parece? El mille del marador. La copia vanayla. La copia. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Bermíez, esta noche Bermíez, vamos a hacer Para confirmar la comisidad del Señor Bermíez, voy a presentarse el radio aquí En el auditorio del podcast Alar por el video Escucháis el audio de Eléctrico ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Esa noche la grabación por supuesto para la gente que nos acompaña en este programa! Vamos a hacer un pequeño descanso Vamos a hacer un pequeño descanso porque la vuelta tiene su alcanza ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Salesa! 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 ¡Bes! 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 ¡On a dos mentes! ¡O la música! ¡Vamos! 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 ¡Salud! ¡Gracias, signos! ¡Gracias! 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 Me tendencyán crear un gran breve raro, ¡Gracias! ¿Y a efectivo que hacemos la fría? ¡Gracias! 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 ¡Listo! 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 ¡El final de nuestra historia! ¡Vamos a la pal ourselves! ¡Y dices! ¡Gracias! 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 Un éxito para body nicos del Jorrión Osteca. ¡Suscríbete al Jorrión! ¡Gracias! ¡Hoy nada más que unión! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!